Vale la pena recordar que en este escenario es el único título que ha conseguido la Selección Colombia en la Copa América del año 2001. Vamos a hablar ahora de skateboarding, porque la atleta bogotana de este deporte, Ana María Falla, fue la gran ganadora en el último campeonato nacional en la modalidad de parque. Con esto, la joven quedó más cerca de los cupos rumbo a Tokio 2021. El pasado fin de semana se disputó el Campeonato Nacional de Skateboarding en el Parque Fontanar del Río de Bogotá, donde se reunió lo mejor de la disciplina a nivel nacional. Allí, la atleta de la capital, Ana María Falla, figuró como una de las mejores. Me sentí demasiado feliz y pues digamos que el poder compartir con todas las personas que vienen de otras partes de Colombia es también increíble. La joven bogotana de 22 años fue la ganadora de la modalidad de parque, misma con la que aspira a obtener un cupo a Tokio 2021. Ahorita con el lugar que obtuve, pues obviamente la idea es no parar de incrementar mi nivel. Luego de ganar, a pesar de sufrir previamente una lesión en su tobillo, Ana se acercó mucho más a los puestos clasificatorios olímpicos, que en total son 20. Por ello, la ilusión creció. Digamos que yo empecé a patinar por mi hermano, mi hermano también patina. Entonces, mi hermano también es como, oh my God, ¿qué has hecho? Pues con el skate, con lo que yo te enseñé. Entonces, no es solo mi sueño, sino el de mi hermano también. Ana María, junto a otros representantes del skateboarding bogotano, seguirán compitiendo en las válidas correspondientes para alcanzar ese sueño, los Juegos Olímpicos.